Yo les agradezco a todos la disposición, el tiempo, el trabajo que hacen desde cada una de las embajadas. Se les está también buscando incluso cónsules, o que si los cónsules llegan, si no llegan y desarrollar sus talleres. Así que yo que ahora lo que también es importante, ustedes ya identificaron, digo, ya escucharon a todas las embajadas. Ahora hay que hacer la telaraña de mi propuesta o el programa que traigo para el 19, con qué otras embajadas puedo interactuar o necesito interactuar para que pueda cumplir su fin. Jamás he escuchado un mecanismo de participación así. Entonces, tiene seis meses, así me puso plazo, ¿no? Y tratar de que cuando menos algún legislador por país pueda adoptarlo como un mecanismo del trabajo legislativo con participación ciudadana. Entonces, en eso estaremos trabajando los próximos seis meses. Gracias. Y llegamos al momento.